a gobernar al jefe del estado porque además así lo señala su ley orgánica del poder ejecutivo y este déficit de gestión que es uno de los principales contra de esta gestión y que no tenemos una visión de país, no sabemos a qué nos quieren llevar de acá cinco años creo que Mirta Vázquez puede enmendar ese camino, ayudar al jefe del estado y ella ha guardado un silencio prudente, yo lo resalto el día de hoy hay que poner paños fríos, alguien tiene que tener cabeza fría si el ministro de defensa que se ha sentido empoderado ha ido al Congreso de la República a decir nada, a decir nada, porque a toda pregunta que le hacían del por qué la medida de sacar a las Fuerzas Armadas a la calle en Lima y Callao cuál fue la motivación, cuál es la criminalidad que se les está escapando de las manos porque creo que dentro de la parte expositiva de la norma hablan de narcotráfico me quieren hacer pensar que Lima se está volviendo un arcoestado el hombre no supo explicar, dijo que había todo un fundamento técnico pero que él no cargaba esos papeles consigo y que no estaba en condiciones de declarar ha salido empoderado, pero Mirta Vázquez no ha pisado el palito yo estimo que ella estará esperando el retorno del jefe del estado de provincia para sentarse a conversar sobre la situación del ministro de defensa el presidente de la república por favor tiene que poner fin a esta crisis política acá hay una desazón enorme dentro de las Fuerzas Armadas que son instituciones tutelares del país y han sido maltratadas Mirta Vázquez es la llamada a poner orden pero no es ella pues del perfil de su antecesor que salía contestatario, que ponía en contra, inclusive a su bancada dentro de su propio gabinete no, ella es una mujer prudente y sé y tengo confianza que ella sabrá con el jefe del estado adoptar las mejores las decisiones que se requieran para esta crisis política que todavía no ha pasado todavía está ahí, está latente no se ha resuelto ¿Cuál es la contraparte para finalizar en el congreso? Son los 100 días del congreso también la señora Alba ha dicho que es un desastre 100 días perdidos, etcétera etcétera, etcétera Usted hablaba de la necesidad de la cabeza fría de alguien en este caso la primera ministra ¿El congreso puede tener cabeza fría? Por supuesto Cuando el jefe del estado decide renovar el gabinete cambiar a la primera ministra y cambiar gran parte del gabinete ministerial le ofreció una rama de olivo al congreso le dijo, mira, estoy sacando al premier contestatario que lejos de ser una bisagra entre los poderes públicos más bien es incendiario y lo sacó y puso a una mujer con experiencia de gestión de izquierda moderada en ese puesto y cambió muchos de los sectores que se esperaban sus cambios Entonces, el congreso recibe esa rama de olivo más allá de los dimes y diretes del debate candente que en caliente se dicen tantas cosas al final terminaron dándole el voto de confianza Creo que es prudente dejarle gobernar al presidente de la república con este nuevo gabinete haciendo el control político que se requiera con determinadas carteras que no están a la altura de la responsabilidad que más bien están echando a andar contra reformas y nosotros los ciudadanos no lo vamos a permitir pero creo que debe haber prudencia de parte del congreso el equilibrio de poderes no significa que uno quiera avasallar al otro todos están bajo el mismo nivel constitucional hay una relación entre ellos y cada uno define sus fueros He escuchado durante el día, Enrique a congresistas de diversas bancadas del congreso de la república ninguno de ellos va por la temida vacancia del jefe del estado al contrario han señalado que ellos no están para impulsar un tema que pueda desestabilizar más al país como estiman tampoco el presidente tendrá a cada rato que apelar a la figura del cierre constitucional la disolución constitucional del congreso buscar que se censuren ministros para tomar esa medida yo creo que ya de estas voces que he escuchado que han sido voceros de bancadas en el congreso entiendo que hay bastante ecuanimidad y que la presidenta del congreso por más que quiera defender los fueros del legislativo también tiene que ser consciente que si le exigimos cuentas a quienes gobiernan que es el ejecutivo otro tanto también se lo pedimos al congreso de la república y creo que ellos están en debe el congreso de la república en un balance de 100 días está en debe y ella debe ser consciente también procuren por favor darnos a los peruanos paz social por favor el ciudadano no da para más quiere trabajar quiere salir adelante quiere salvar salvar la vida ahí está el presidente de la república tomando medidas que puedan aliviar esta condición socioeconómica del país hagan su labor de fiscalización pero no pongan zancadillas al gobierno déjenlos trabajar gracias Ana Jara por acompañarnos esta noche vamos a continuar con este análisis vamos a darle la bienvenida